La declaratoria de emergencia, nosotros estamos en reuniones permanentes, el gabinete de salud ha ampliado y este día hemos continuado analizando la situación que está sucediendo en torno al coronavirus. De ahí es lo que se está haciendo, creo que se toman todas las medidas posibles para tratar de detectar lo más rápido un posible caso. Detectar un primer caso sospechoso sigue siendo la clave, en ese sentido el país está preparado. Gracias al apoyo de OPSOMS, una profesional de laboratorio fue a México y regresó ya el día de ayer, ya ella nos manifestó que el país ya está apto para poder realizar las primeras pruebas en las personas que nosotros consideramos. En las ocho fronteras terrestres, en las dos marítimas y en las dos de los aeropuertos las tenemos controladas, estamos vigilando, estamos identificando la vigilancia y en este momento todos los equipos de trabajo están siendo actualizados. Gracias.